lectura de la biblia en un año reina valera 1960 para hoy 17 de enero éxodo capítulo 5 después moisés y aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron jehová el dios de israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto y faraón respondió quién es jehová para que yo oiga su voz y deje ir a israel yo no conozco a jehová ni tampoco dejaré ir a israel y ellos dijeron el dios de los hebreos nos ha encontrado iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a jehová nuestro dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada entonces el rey de egipto les dijo moisés y aarón porque hacéis cesar al pueblo de su trabajo volved a vuestras tareas dijo también faraón y aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada porque están ociosos por eso levantan la voz diciendo vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro dios agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo así ha dicho faraón yo no os doy paja id vosotros y recoged la paja donde la halléis pero nada se disminuirá de vuestra tarea entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de egipto para recoger rastrojo en lugar de paja y los cuadrilleros los apremiaban diciendo acaba vuestra obra la tarea de cada día en su día como cuando se os daba paja y azotaban a los capataces de los hijos de israel que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos diciendo porque no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes y los capataces de los hijos de israel vinieron a faraón y se quejaron a él diciendo porque lo haces así con tus siervos no se da paja a tus siervos y con todo nos dicen haced el ladrillo y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable y él respondió estáis ociosos sí ociosos y por eso decís vamos y ofrezcamos sacrificios a jehová y después ahora y trabajad no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo entonces los capataces de los hijos de israel se vieron en aflicción al decírseles no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día y encontrando a moisés y harón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de faraón les dijeron mire jehová sobre vosotros y juzgue pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos poniéndoles la espada en la mano para que nos maten entonces moisés se volvió a jehová y dijo señor porque afliges a este pueblo para qué me enviaste porque desde que yo vine a faraón para hablarle en tu nombre afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo éxodo capítulo 6 jehová respondió a moisés ahora verás lo que yo haré a faraón porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra habló todavía dios a moisés y le dijo yo soy jehová y aparecía abraham a isaac y a jacob como dios omnipotente más en mi nombre jehová no me día conocer a ellos también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de canaán la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron asimismo yo he oído el gemido de los hijos de israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto por tanto dirás a los hijos de israel yo soy jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de egipto y os liberaré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro dios y vosotros sabréis que yo soy jehová vuestro dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría abraham a isaac y jacob y yo os la daré por heredad yo jehová de esta manera habló moisés a los hijos de israel pero ellos no escuchaban a moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre y habló jehová moisés diciendo entra y habla a faraón rey de egipto que deje ir de su tierra a los hijos de israel y respondió moisés delante de jehová y aquí los hijos de israel no me escuchan como pues me escuchará faraón siendo yo torpe de labios entonces jehová habló a moisés y a arón y les dio mandamiento para los hijos de israel y para faraón rey de egipto para que sacasen a los hijos de israel de la tierra de egipto estos son los jefes de las familias de sus padres los hijos de rubén el primogénito de israel anoc falú es ron y carmi estas son las familias de rubén los hijos de simeón gemuel jamín oad jaquín soar y saúl hijo de una cananea estas son las familias de simeón estos son los nombres de los hijos de leví por sus linajes jerezón coad y merari y los años de la vida de leví fueron 137 años los hijos de jerezón livni y simeí por sus familias y los hijos de coad amram y sar hebrón y osiel y los años de la vida de coad fueron 133 años y los hijos de merari malí y musí estas son las familias de leví por sus linajes y amram tomó por mujer a jocabet su tía la cual dio a luz a arón y a moisés y los años de la vida de amram fueron 137 años los hijos de ishar coreh nefec y sicri y los hijos de usiel misael el safán y citri y tomó a arón por mujer alisabeth hija de aminadab hermana de naazón la cual dio a luz a nadav abiu eleazar e itamar los hijos de coreh asir el cana y abiasaf estas son las familias de los coreitas y eleazar hijo de arón tomó para sí mujer de las hijas de futiel la cual dio a luz a fines y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias este es aquel a arón y aquel moisés a los cuales jehová dijo sacada los hijos de israel de la tierra de egipto por sus ejércitos estos son los que hablaron a faraón rey de egipto para sacar de egipto a los hijos de israel moisés y arón fueron estos cuando jehová habló a moisés en la tierra de egipto entonces jehová habló a moisés diciendo yo soy jehová di a faraón rey de egipto todas las cosas que yo te digo a ti y moisés respondió delante de jehová y aquí yo soy torpe de labios como pues me ha de oír faraón éxodo capítulo 7 jehová dijo a moisés mira yo te he constituido dios para faraón y tu hermano arón será tu profeta tú dirás todas las cosas que yo te mande y arón tu hermano hablará a faraón para que deje ir de su tierra los hijos de israel y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de egipto mis señales y mis maravillas y faraón no os oirá más yo pondré mi mano sobre egipto y sacaré a mis ejércitos mi pueblo los hijos de israel de la tierra de egipto con grandes juicios y sabrán los egipcios que yo soy jehová cuando extienda mi mano sobre egipto y saque a los hijos de israel de en medio de ellos e hizo moisés y arón como jehová les mandó así lo hicieron era moisés de edad de 80 años y arón de edad de 83 cuando hablaron a faraón habló jehová a moisés y arón diciendo si faraón nos respondiera diciendo mostrar milagro dirás a arón toma tu vara y échala delante de faraón para que se haga culebra vinieron pues moisés y arón a faraón e hicieron como jehová lo había mandado y echaron su vara delante de faraón y de sus siervos y se hizo culebra entonces llamó también faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de egipto con sus encantamientos pues echó cada uno su vara las cuales se volvieron culebras más la vara de arón devoró las varas de ellos y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como jehová lo había dicho entonces jehová dijo a moisés el corazón de faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo ve por la mañana a faraón he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile jehová el dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirvan el desierto y aquí que hasta ahora no has querido oír así ha dicho jehová en esto conocerás que yo soy jehová y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano y el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán y herderá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río y jehová dijo a moisés di a arón toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de egipto sobre sus ríos sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de egipto así en los vasos de madera como en los de piedra y moisés y aaron hicieron como jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de egipto y los hechiceros de egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como jehová lo había dicho y faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto y en todo egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de las aguas del río y se cumplieron siete días después que jehová hirió el río en el río ¡Gracias!